Novedad, círculo populares de los creadores de Belmondo, de locos La nueva apertura de Big Mama, con dos plantas y una decoración impresionante Venga, chin chin, que empezamos con la Torre Picasso Una combinación de entrantes como la burrata, que es una maravilla Esta es la Carbomama Perdue, espaguetis caseros servidos en la rueda de queso pecorino Y con auténtico guanciale de la Toscana, tienes que probarlo, es brutal Y alucina con la nueva pizza al metro, una pizza napolitana de 80 centímetros Como la espianata picante o la de prosciutto Termina con la tarta de queso mucho o con el brutal tiramisú al pistacho ¡Hasta la próxima!